Para que sigamos en contacto te invito a que visites nuestra página de Facebook Teledifusora Ituzengo. Además podés entrar a nuestro canal de YouTube y ver los programas con las imágenes de este verano en Ituzengo en Prensa Teledifusora Ituzengo. Gracias por habernos acompañado, por haber sido parte de este primer destino Ituzengo 2018. ¿Y cuánto hay para compartir? ¿Cuánto más para conocer, para visitar, para descubrir? Naturaleza pura, tranquilidad, aire libre, aire puro y la hospitalidad de la gente de Ituzengo. Gracias por haber sido parte de este destino Ituzengo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!